Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Flor Álvarez y los invito a ver la primera entrevista de Billboard Street, no se lo pierdan. Estoy muy emocionada, hace 6, 7 meses que no pisaba el chute, que no pasaba por aquí, así que acompáñenme a vivir toda esta locura. Me acerqué mucho a la música por Cris Morena, por las novelas, me encantaban las canciones, también yo tuve como una cercanía mucho a Cris porque ella hacía mucha referencia a los chicos huérfanos, de hogares, sin familia, y fue mi caso que, bueno, nada, no tuve familia de chica. Y me acerqué mucho por ese lado, me reforcé mucho con mis hermanos, mi familia eran ellos y nosotros siempre entendíamos que tengamos o no tengamos papás, éramos nosotros una familia, que la familia la construía uno, después nada, nos adoptaron, entendimos que los lazos sanguíneos no siempre son lo más fuerte a la hora de armar una familia, y nada, yo siempre entendí eso. Ahora el turco aparece en mi vida, me invita a asistir al subte y a trabajar de lo que me gustaba. Yo trabajaba en una panchería, él solía venir a comer por la tarde, y yo siempre hacía un pancho y ya lo tenía visto. No era una persona que hable mucho, pero yo siempre intenté ser simpática con todos y sacar una sonrisa a la gente, y ese día vino con la guitarra, le pregunté si se quería tocar una zamba, y me miró y me preguntó si yo cantaba, y le dije que no, pero porque me dio vergüenza, me recontraintimidó, y ahí mis compañeros se dijeron que sí, que yo cantaba. Me mandaron así al frente, y la tuve que cantar, y le gustó como canté, y me invitó a trabajar en el subte. Me ponía nerviosa ver a la gente, me ponía nerviosa que me miren, pero una vez que terminaba, tampoco sabía bien cómo ir y encarar la situación. Yo me subí y canté, me subí y canté, y a la hora de pasar la gorra no dije nada, caminé. Caminé y el que me daba, me daba, y el que no, no me daba, y contenta, y pasaba a otro vagón, y después le fui agarrando cancha, pero el primer día me costó muchísimo, pero nada, fue lindo. Me ha pasado dos veces, recuerdo, que una persona se levantaba y se iba, o sea, me miraba mal, se levantaba y se iba a otro vagón. Yo decía como, y miraba a las personas como, perdón, como que si a alguien le molesta no era mi intención, y siempre dejé de saber eso cada vez que trabajaba, que yo tampoco quería ir a molestar, que era mi trabajo. Y a veces cuando tenía personas mayores, al lado les consultaba si les molestaba la música alta, porque si no me iba a la otra parte del subte para tampoco molestar. Por lo general siempre canté canciones que me gustan, tengo un gusto muy amplio de la música, ya que, nada, me crié con mi familia, todos escuchaban distintos géneros musicales, escuché música en inglés, rock, pop, reggaetón, cumbia, entonces me gustaba todo. Yo a la hora de subirme al subte especulaba que qué era lo que escuchaba cada persona, capaz que veía un grupo de chicas así como re hippies, decía, acá canto Julieta Venegas, chau. O veía gente mayor y acá canto papo y la rompo. O veía gente de mi edad y canto María de Serra acá. Y siempre como que también buscaba alguna canción que yo piense que a la mayoría del público le pudiese llegar a gustar. Por lo general le pegaba porque siempre cantaban y como que disfrutaban. Me emociona todo mucho y siempre como que rey u a flor de piel todo. Y la música, que para mí significa todo, que me acompañó muchísimo. Admiro a muchísimos artistas. Y poder hoy día hacer colaboraciones o que me conozcan, simplemente que me conozcan, que sepan quién soy, para mí es una locura porque lo sigo muchísimo. Admiro muchísimo su carrera, sus canciones, las composiciones de sus letras, todo. Y nada, es una locura. Fer es mi compito, nos tatuamos juntos todos. O sea, imagínate, a mí me cuesta a veces creer eso. O a veces cuando hago videollamadas con Fer, después corto y digo, arre, ah, ¿qué hago haciendo videollamadas con Fer? Tengo un montón de amigos que también me dicen como, ¿Tienes un tema con Fer Vázquez? Yo, sí, ahí. Y hacemos videollamadas, tipo, somos re amigos. Y es muy loco. Bueno, cuando me habla Roger también fue una locura. Una locura porque yo lo recontraadmiro. Cuando lo conocí le dije, a mí me encanta tu música. Tiene letras muy, muy lindas, él tiene una voz hermosa. Es muy loco poder tener cercanía con alguien que admiras mucho. Mis primeras canciones, mis primeras canciones en realidad no están publicadas. O si estaban, nadie sabe dónde están. Nadie sabe sus nombres. Y era más de la vida. Yo en ese momento escribía mucho de las cosas que a mí me pasaban o que sentía. Porque empecé a escribir a los 15. Y en ese momento yo estaba en un hogar y estaba a mil con las emociones, con los sentimientos. Y era la única manera que encontraba de descargar lo que me pasaba escribiendo. Hoy día me pasa que todo lo que escribo no tiene nada que ver conmigo ni con lo que siento. Sino que hago más que nada música para que la gente se siente identificada. Para que uno encuentre en una letra sentimientos. Cuántas cosas que siente que pueda atravesarlas con la música. Atravesaba Plaza Flores de Vaga. ¿Por qué? Porque yo no podía bajar y caminar hasta San Pedrito cuatro cuadras. Pero la señora se tomaba un subte por una estación para ir hasta allá. Pero esa plaza era atravesarla siempre. Me conocía todos los locales de la cuadra. Sabía dónde ir a cambiar cambio. ¿Quién me podía fiar un pancho? ¿Quién no? Nada, recuerdo que cuando hicimos el videoclip yo había hecho en realidad un video que subí en TikTok. Que se viralizó un montón y a partir de ese momento yo hablé con mi manager. Yo ya tenía un manager. Hablamos y nada, llegamos al acuerdo y a la conclusión de que no iba a poder andar así como así. Cantando los subtes de acá para allá todo el día. Cómo a mí me gustaba. Entonces, nada, cuando fuimos a hacer el primer videoclip del mix de cumbia. Nada, tuvo un montón de emociones cruzadas. Me costó mucho estar ahí porque me costaba dejar el subte. Realmente no quería, pero sabía que era para algo positivo. Para poder el día de mañana que el escenario no sea mi subte. Que el subte no sea mi escenario, sino un escenario más grande, más amplio, con gente que vaya a escucharme. Pero nada, siempre lo sentí como en mi casa. Nunca la pasé mal. Nunca me sentí triste en ese lugar. Siempre lo encontré como también un espacio terapéutico. A veces tenía problemas míos, familiares y de mi vida cotidiana. Y cuando iba ahí me olvidaba de un montón de cosas. Y era como mi espacio re mágico. Y siempre que paso por algún subte y veo la boca del subte como que me genera algo y se me mueve algo. Y nada, siempre, siempre va a ser parte de mi vida y de mi corazón. Siento que pasó todo muy rápido. Estamos ya entrando en agosto. Y todo esto empezó en octubre del año pasado. Y pasó todo. Tuve mi primer teatro. Toqué en el Antel Arena, en Uruguay. Voy a tener un show con Fer. Tuve una, dos, tres, cuatro, más de cinco o seis colaboraciones. Tuve un montón de colaboraciones guardadas, soñadas. Conocí otro país. Y ahora voy a conocer otro país nuevo también. Y son muchísimas cosas las que pasaron. Y fueron muy rápidos. Obviamente disfruté todo. Todo, todo, todo es increíble. Los hoteles, los baños, los paisajes. Todo, todo es increíble. La ruta, el viaje, la banda que armamos. Porque nada, ahora tocamos con banda en vivo. Al principio hacíamos un formato DJ. Y nada, ahora compartir con una banda es hermoso también. No, yo a veces me siento que es una peli mi vida. Porque realmente es una aventura todos los días mismo estar acá. Hoy día haciendo una entrevista para Bilbo. Eso me agradecía, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Ay, no paramos, me voy a poner a llorar. Tipo, de repente me pasa que... Es que a veces me pasa como que no... No caigo, como que lo tomo natural. Porque se vuelve un día a día. No soy artista y tengo que hacer esto. Tengo que hacer lo otro. Pero nada, yo sé. Y siempre me acuerdo que de dónde vengo. De dónde empecé. Y lo mucho que me costó. Y nada, estoy... Estoy muy feliz. Una nueva emoción. Ah, yo.